World! one! three! One! Djok! irreprixix! Fort! 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 30s,lyly, Senator! Technical も, no, son. Three! Two! One! Diego! Ra mogo saco la gente levanta las manos, levanto sospecha me quedan besito que ganado emoticon llevo al menos de dentro del zinece tambien con el Mecha Ok, que 그 relation retiro las rimas que ya son estrellas, imaginate si el tallo gigante que pruebe a mí mi cosecha, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo hago? Sabes que le pongo un trato, no le voy a meter la rimasa dentro de ti, sabes que lo pongo caliente con un horno, ¿cómo lo hago? Que yo siempre que lo deformo, eso compro una entrada para haga por millones de entradas, les hago porno, ¿cómo lo sueno letal? Pues yo sabes que lo puedo clavar, mi tallo playaba que tenía un flow que sonaba mucho más que el corosal, pero los pibes sabés que progresos te sacan de tu lugar y viniste con el gigante porque la onda de buena es tu carrera. ¡Ganio! 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 Estoy entrando en el primer round con mi de derecha de siete detalles, gigante y tu pluma la cosecha, ¡ah! ¡Esa mierda no está hecha, no soy a Gabor ni paso de pumbia, seguí la flecha, por el pago y todo, lo comento y que le pierde. Estuvo re buena, no me importa, me sorprende, yo tengo el kill para pegarle, por eso que esta puta se me vende, no quiere plata de Pan en Mach, Donald quiere plata para que le den un duende. Nah, de ese leoní la mitad, yo voy a Dinamita, todos los versos me tiro, por eso es privada, vos mordos, te gorre, vomitá, no podés ni hablar, sabés que los vegos seguramente clav, no tenés la kill es que yo lo arre, No quiero plata para el mal, no entiendo, te rompo la raja Quiero plata para otra cosa y para entrar en la caja Para darte el doble de lo que dije y darte el doble de caja Quiero más plata para cuando termine la compi ir a la tinaja En serio te lo juro, por 3.70 te compro el culo No soy tan puto como vos que le buscas a los huevos los rulos En serio te lo juro, yo lo controlo Tengo tiempo en mi mano, pero lo manejo solo de un modo Manejando a los trologos que me miran con cara de bobo Así no les canto porque en las plazas tocan ganso y se descansan solos Así que si los clavos no pueden hacerlo los clavos de guanchos Tengo sentado en el banco a mi compañero, te robo el cronero Si querés de fin mortal, letal, no puedo sonar tan delirante Si a mí se me baja la presión, sube la tensión del contrincante En serio te sale, te pongo a los parlantes Si no le estás tal vez por ser tan perseverante Entonces qué pasó, netal, si es normal que sos una groupie Pintó carrerlo al gigante, pintó carrerlo al tuqui Y esto no me diga, trap del bueno como Snoopy De real, real, cicatrices como Chucky Así que dame mejor este ritmo letal Me basta solamente cosonar, rapear letal Demostrar que puedo hacerlo muy fenomenal No me interesa ganarle a ninguno de este evento Las kompas no son los míos, tatuai Ese es en miред Tienooo Consejo, se tatuain con el gigante amigo Vamos con la vuelta Vamos ahí chancho de la cámara Amigo tiene fuerte pero para jan si, 6, 6, 7,這樣 4, 2, 3, 2, 3, 2, 1 ¿Qué pasa, hijo? ¡3, 2, 1, 4, 1, 4! Atención que los partos contó el lenguaje Para que entiendas que ahora se van a comer un viaje Si se te baja la presión, sube la tensión Si esto no le da ni el voltaje Como lo hago con el coce con el viaje Yo entro con el flow para hacerlo como un animal Un delincuente Hasta de esa instrumental Este lo carrea este Pero literal Yo lo hago con el sonido bien viola Con el sonido que seguro lo te viola Pero no voy a tocar la viola Aunque si toco una crocha seguro que se consola Yo no gana, no va a romper mi racha Vengo a mostrarle que lo mato en la cancha ¿Sabés por qué este ahora me tira mi bombacha? Sarca va a seguir la flecha, tu huecha Sigue mi facha, ¿qué te pasa? Porque viento más cebado ¿Vos sabés que tiro estilo que lo saco recualado? Visto cargar la tuki, vos sos rapper minúsculo Carrego al gordo pesado, fichaste facha en múngulo Estoy haciendo rap como los alfibos de ese foco Voy a hacerlo bien, Sarca te pasa muy cerca Si no es el hambre pua, vine pa' saltar la cerca Pero no estás ni cerca Entonces no te metas dentro de esta concienda Es normal que vos te hacés el macho Te sirven por la facha, por tu facha de facho Entonces no me digas que te dejo en el mercado Cuando sonarte siempre colosal ¿Sabés por qué lo hago y no me esmero? Soy fresco, porque el beat está al 40 bajo cero Así que demóstrámelo, júgamelo Si dominamos todo el balón Por favor, que le cambie el panorama Color al flow Gigante, yo traje toda la gama Trajiste la gama, trajiste la cana rati Así que buscala Decime papi Te cuento otra cosa y te lo cuento No pintó Carriera Tuki Pintó tatuaje gratis Así que te lo explico Le vas a tatuar y encima no pasa nada Te saludo, choque de puño camarada Le vas a tatuar pero no quieren contar En la zona privada Así que bueno, es mejor No lo tatúes ahí Tatúale otro lado Hacele el colón El jugador no será tan iluso Vos sos puto y por esa gacheta mirás intruso ¡Ahhh! Ahora sí, público conmigo A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Para vuelta, 4x4 cruzado 3 enradas ¡Vos sos puto y por ese lugar! Dale, dale, dale ¡Vos sos puto y por ese lugar! 3, 2, 1 ¡Tiempo! Al papá del niño frío No le hables de zonas frescos Al amigo del gordó Tuki No le hables ser molesto Yo voy a mostrar Porque rombo el pavimento No hay voltaje de 220 Ya me pasé por 200 Na, na, na Esperá que ahora yo no te cruce Si te pasaste por 200 Porque le raste el enchufe Como lo hago, seguro es un diluvio No sé si soy papal del Rapunzel No tiene el pelo rubio En 2010 debía ser cumbio Así que fíjate como el ritmo se tapuce La cierro, no pasa de horario Voy a decir que voltaje pesado, claro, otario Porque hacemos prender un par de luces Pero en el rap no entiendo cuál es tu conclusión A 220 del enchufe yo por circunvalación Yendo mortal, tan letal, paso a aquel radar Ni siquiera de tan rápido que voy Que pueden detectar Que no lo entienden, le agarro y le meto un trago al terma Soy transformador cambiando a la corriente alterna Ustedes no tengan problemas, soy su cable a tierra Soy la perrera mala red para estas perras Ey, son los cables, pero no importa si es tan dramático Porque los toqué, pero tenía una suela de plástico Chao, todo, no me importa porque lo hago así Te parto de cualquier modo Tayo, vos sos un choto Perdoná que te tire la personal Pero tocas el cable y te caes de la moto Yo no le deludeo porque encima te rompo con el escroto Saben que en el rap soy muy bueno y yo lo causo Me burlo de la electricidad, hablo de la heladera descalzo No me interesa más el patadón que me dé A diferencia del patadón que a estos dos yo les dé ¡Tiene! 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 ¡Aplausos! No tiene el pelo de gigante, ni tampoco de Rampuzzel No tiene el pelo rubio, ni Zarka, ni tampoco él ¡Melotiño! Para que tiendan rima improvisada, yo soy rubio por afuera Tu cerebro agua oxigenada Agua oxigenada Ey, lo lamentable de todo eso es que no terminaste diciendo nada, bro En serio, te lo explico con claridad Teñite el pelo en las veces que quieras, no cambia tu identidad Ey, pero te mato duro, que raro que hable de claridad Si sos negro, color oscuro Así que se lo mato y sale el doble de puro El gordo está en el bar exprimiendo la naranja y sacando el jugo Ey, quien yo quiera, quien yo quiera, que lo saquen la primera Quiero fluir mortal y tu metal me sale de ribera Así que dé, sea mortal, que es normal que la contienda Si doy, más pelea que con cualquiera ¡Tiempo! ¡Aplausos! Juraba la cuenta de 3, 2, 1 Hay otra réplica, pasa uno de cada equipo Pasa uno de cada equipo Pasa uno de cada equipo Dos jurados levantan la mano a la mínima diferencia Y se deja una entrada más y termina la batalla Arranca el que terminó ¡Vamos a quitar gente! ¡Acá se define! 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5,6、 és Escuchar cómo entra el 6-3-2 y las rimas todas las colocó Es porque seguro que lo hago más que loco Voy haciendo este estilo y seguro a esta perra yo la sofoco Son los team que prenden las luces pero en la bataza se le apaga el foco Se le apaga el foco, tengo la actitud, clavo con toda virtud Le demuestro que tengo el ritmo que me sabe, que me dice el sensei Como que le clavo que yo tengo la virtud, saben que me encuentro dentro de la latitud La que yo detallo, la que prende los focos, la desarca, la que corta la luz La que corta la luz pero no entiende de fluidez Dice que es corta la luz solo porque su papá trabaja en el peco Yo lo hago con estilo pero a este puto yo ya lo derribe Es que le pasa a los partos del freak, que lo mato así Quiero que levanten las manos la gente que excluye más cerveza y que toma whip Lo dije al revés pero no importa, saben que me sale así El papá de sarca trabaja en el peco y traje un para mí Si, 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 yo lo hago así pero lo estoy controlando Si, 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 hay mundo de revés, sarca me está ganando ¿Cómo lo hago con el pedido? Yo que lo hago y no controlo el mando, no podés hacerlo con este style Puta de mierda te estoy penetrando Me estoy penetrando, eso no es cierto, sabés que es verdad Sabés que muestro que tengo el estilo, que sí que lo parto con la claridad Yo que lo hago con el ritmo, que siempre lo parto y le digo toda la verdad Bienvenido Peter Pan al caíza, el que nunca, nunca jamás vos me vas a ganar ¡Tiempo! Jurado tiene su decisión, gente conmigo a la cuenta del 3, 2, 1 Pasa el taño, pasa tanto y gigante